. Sacaron chispas al aire, Pampita cayó a Sol Pérez y ella no pudo disimular su enojo . . Pampita y Sol Pérez protagonizaron un inesperado enfrentamiento en vivo en el programa de Telefe, donde la modelo interrumpió a la ex chica del clima y eso causó el enojo de la rubia, quien se lo hizo saber. . En Pampita Online se debatía sobre la ley de legalización del aborto que en estos momentos se está votando en el Congreso de la Nación, y la situación se puso muy tensa e incómoda cuando Sol estaba hablando, pero la conductora decidió cortar su opinión. . Lo peor fue cuando se apagaron las cámaras. . La panelista habló con Los Ángeles de la mañana y reveló, hablamos y Pampita me dijo, no está bueno que pase esto al aire, y la verdad que no estaba bueno, admitió. . También reveló que la conductora le había escrito un mensaje por la noche para saber cómo estaba. . Pero un nuevo conflicto se generó, no con Aldoain, sino con otra de las panelistas y amigas de la diosa. . . Parece que la chica del clima y Barbie y Simmons se llevan pésimo. . 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